¿Qué da el día libre? Bueno, no lo da él, la verdad, si lo damos todos, ay, ya. Se fue con doña José, que se dedica a tomar fotos, pero hoy se tomó el día libre, así que vamos a ver esta gran historia. ¡Que descansen yo, doña José! ¡Que descansen yo, doña José! ¡Que descansen yo, doña José! Solibres, en esta ocasión le vamos a dar el día libre a una señora que nunca pierde la actitud. Está bien locochona, mira, vénganse, vamos a conocerla. ¿Qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? Hola, ¿cómo estás? Siempre con la cámara en la mano. Pues es que es mi hobby. Y siempre captas cosas muy padres. ¿Y más o menos usted cuánto gana así en una venta de fotos que diga, ah, ya la libré? Pues unos 300, 400 pesos. Cuando más así que está padre el día, 500. Pero la verdad siempre me voy bien persinadita, no, no me va mal. Y entonces, ¿cómo ves si yo te doy esos 300, 400, 500, quién sabe cuánto dijiste, ya ni me acuerdo. Y nos vamos a cotorrer para que descanses. ¿Va? ¿Sale? ¿Cómo qué harías tú en un día de descanso? Mira, cuando descanso le dedico tiempo a mi persona, porque si te das cuenta ya me hace falta mis jellies. Vean todos, pobre de mí. Ah, pues ahorita vamos a ver si te dan una chaineada en las uñas o en el cabello o algo así. O nos vamos, es más, te voy a presentar a unos amigos que tengo, mira. Vámonos, mira, ahorita tú déjate llevar, vente. Traes a los Beatles, te gustan los Beatles, los resucité para que te canten. Ay, me encanta. Yo soñaba algún día cantar con ellos, pero ya ahorita que los tengo aquí, es mi sueño dorado. Ahorita cantas con ellos, ¿cómo de que no? No, vas a ver. No es el doctor cerebro. No sé tú. Pues de cerebro hay que ponerle a tu belleza y ya con eso está. Un poco más, ¿eh? Algo quiere y no es dinero. ¿Qué pasó, mi José? Pues nada, que aquí me están transformando. Yo creo que de aquí nos vamos a ese programa que se llama Sale el Sol. Y me voy ahí con mi sangre y con el Charlie a preparar ahí un rico platillo. ¿A poco sí cocinas muy riquín? Sí, hago un pescado verde que uff. Pasión, ¿quién vive, mi Yoko? Ah, no, ahora eres Laura León. Sí, ¿verdad? Nada más falta el morado y el rosa y todo eso, ¿no? Y está bien, ¿cómo vas ahí ya todo bajo control o qué? Pues yo creo que sí, ahora sí, como te dije, agárrate fama porque ahí te voy. Dos mujeres y un camino. Tú lo haces más sexoso, ¿eh? Así está bien, papacito. Eso de la belleza dura, ¿qué cuánto llevas? ¿Como siete horas? Sí, más o menos. Pero vale la pena. No te pases, Jorge, nada más me eché una pestañita. La dejaste bien rosa. No, pues se me pasó la mano. No, está ya, está ya. Ah, sí, ya me la cambiaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde andas? Te estoy esperando allá. ¿Eh? ¡Ay, no lo has hecho, papá? No te pido. Ahora sí, ya estás listísima para comer, echanos un bailón o a ver qué se nos ocurre. Va. Hombre, sí quedaste chula, chula, ¿eh? Sí, ¿verdad que sí? No, chula soy de por sí, ¿no? Más, más, ¿eh? Más, sí. Y mientras, a ver, cuéntame, ¿cuántos hijos tienes, esposo, amigo, amante? Bueno, estoy en viudé hace como 25 años. Tengo dos hijos, tengo cuatro nietos adorables y los amo con todo mi corazón. A mis 63 años no pensé que me llegara este momento. O sea, siempre yo veía, ¿no? Ay, que el cambio de glúe de fulanita y que no sé cuál y que están aquí y están allá. Y yo decía, ay, cómo me gustaría estar ahí. La verdad es que estoy muy, este, sí asombrada porque digo, cómo es posible que me haya pasado en este momento. Haciendo lo que me gusta porque soy bien. Echa relajo, ¿no? Sí, soy muy relajiente. Me gusta vivir. Yo agradezco al programa, te agradezco a ti por haberme dado este día que la verdad no lo esperaba. He tenido muchas situaciones en mi vida que me deprimen. Y hace poco decía, yo ya no, ya para qué estoy aquí. Hace unos días. Y ahorita que estaba ahí en el spa y que me estaban, me dijo déjese consentir y no sé qué. Recordé y dije, es cierto, o sea, yo que nunca voy a volver a decir que por qué sigo aquí. ¡Rico, rico! No fue demasiado. Ya estuvo chido, ¿no? Sí, rico. Oye, ¿tú estás acostumbrada a que te tomen fotos? ¿Cómo ves si ahora yo te tomo unas cuantas fotitos? A ver, ¿le va? Pues, ¿qué es lo que falta cuando se cierra el día libre? Usted lo sabe mejor que nosotros. Sí. ¿Qué? Que me vas a decir que gracias porque te acompañé. Exactamente. Además, ya ni me acuerdo cuánto quedamos. A ver, déjeme, le traigo aquí una bolita. Es más, mil pesos ya para que ahora se vaya a descansar. Que este es el primer día libre que empiezo así en la mañanita y casi se nos hace de noche. Sí, fíjate, nos aventamos todo el día. Pero si tú gustas, pues nos esperamos a que salga la luna. Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Eso, pues de verdad un placer y no pierda esa alegría de vivir y de sonreír y de pasarla chido, ¿eh? Ajá, no, al contrario. A ver cuándo me invitan a su programa Sale el Sol. Un día de estos la llevamos allá al foro. Nosotros regresamos al foro de Sale el Sol. Y ahora sí vamos a dejar que salga la luna, pero por otro lado porque ahora hay cena pa' ancho, ¿eh? Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.